Ahora vamos a ver el tacto discriminativo de la cara. Este es, tenemos, aquí está, aquí está la cara. Podemos tocar aquí, o un puntito más abajito, un puntito más al lado, así. Y el paciente puede discriminar todos estos puntos, aunque estén muy cercanos. Podemos saber que son puntos distintos. Y este es tacto discriminativo. Ya en el vía anterior vimos la vía de tacto discriminativo del cuerpo, que es la misma de prepercepción y, pues, tacto fino. Aquí vamos a ver tacto fino, o sea, tacto discriminativo para la cara. Entonces, esto va a ser llevado por el parcrenal 5, o sea, por el trigémino. Y esto es a través de lo que finalmente va a ser el tracto, tracto trigémino talámico dorsal. En el vía anterior vimos el trigémino talámico ventral, esto va a ser el trigémino talámico dorsal. Entonces, vamos a ponerlo paso por paso. Aquí tenemos las fibras que van a sensar el, esto del tacto fino, van a ser terminaciones nerviosas libres. Van a ser terminaciones peritrequiales, peritrequiales, los viscos de Merkel y corpúsculos de Pachini. Corpúsculos de Pachini. Entonces, aquí vamos a poner, aquí pusimos al paciente visto así, del lado izquierdo. Entonces, ponemos la vía del lado izquierdo. Aquí están terminaciones nerviosas, fibras peritrequiales, discos de Merkel, corpúsculos de Pachini. Y aquí vamos a tener las dendritas, aquí esas son dendritas, y van a llegar al cuerpo de la neurona. Aquí ese es el cuerpo de la neurona. Entonces, paso dos, están las dendritas y llegan al cuerpo de la neurona. Y el cuerpo de la neurona, de la primera neurona, se encuentra en el ganglio del trigémino. Entonces, aquí, aquí está este, esto que estoy poniendo aquí, es el ganglio del trigémino. Y aquí está la neurona que está recibiendo sus dendritas. Aquí está neurona, dendritas, dendritas, y sale el axón. Aquí es lo mismo, aquí está la neurona, y está recibiendo esas dendritas. Están recibiendo esas dendritas, que vienen de los corpúsculos de Pachini, de los discos de Merkel, fibras peritrequiales, o terminaciones peritrequiales, y terminaciones nerviosas libres. Paso tres, los axones de la primera neurona, de la primera neurona, sin cruzarse, van a entrar al puente medio. Entonces, aquí ponemos, aquí está una vista lateral del sistema nervioso central. Aquí está frontal, parital, occipital, temporal, aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Y vamos a hacer un corte transversal, aquí, a nivel del puente. Entonces tenemos así, aquí está el corte transversal, entran los axones al puente medio. Aquí, entran los axones al puente medio. Paso cuatro, paso cuatro. Vamos a hacer sinapsis, sinapsis, en el núcleo sensorial primario del trigémino. Núcleo sensorial primario del trigémino. Entonces, aquí, digamos aquí, este va a ser el núcleo sensorial primario del trigémino. Y aquí sale la segunda neurona. Entonces, aquí se localiza el cuerpo de la segunda neurona. Entonces, aquí está la segunda neurona. Aquí está la línea media. Aquí está la línea media, aquí está la segunda neurona. Paso cinco. Los axones de la neurona de segundo orden, o sea, de la segunda neurona, se cruzan al lado opuesto. Se cruzan al lado opuesto. Entonces, así. Y se cruzan al lado opuesto. La mayoría, la mayoría de los axones se cruzan al lado opuesto. Hay unos que no se van a cruzar. Entonces, vamos a poner, aquí está otra segunda neurona, y esos axones siguen aquí. Los axones no se cruzan. Y otros sí, la mayoría sí se cruzan al lado opuesto. Estos ya pasaron la línea media, estos no. Siguiente. Paso seis. Los axones ascienden, formando el tracto trigémino-talámico-dorsal, trigémino-talámico-dorsal, que también se llama lemnisco-trigeminal. Entonces, aquí están ascendiendo. Y paso siete. Los axones de la segunda neurona van a llegar al ventro póstero medial del tálamo. Y ahí van a hacer sinapsis con la neurona de tercer orden, la tercera neurona. Entonces, aquí vamos a hacer un corte a nivel del parital, específicamente en el giro post-rolándico. Entonces, este es el surco central, más posterior al surco central, este giro post-rolándico. Aquí agarramos, digamos, aquí esto es el lóbulo frontal, lóbulo parital y lóbulo occipital. Hacemos un corte aquí, a nivel del giro post-rolándico, digamos, ese giro post-rolándico. Y vamos a hacer un corte así, un corte coronal, un corte coronal, y lo ponemos aquí. Entonces, se va a ver así. Aquí está más o menos línea media. Aquí está el cuerpo calloso, excepto un pelúcio, un ventrículo es lateral, aquí está la cápsula interna. Aquí en los axones los voy a poner en otro color. Van a llegar al núcleo ventro-postero-medial. Entonces, aquí está, ventro-postero-medial. Ventro-postero-medial. Y ahí van a hacer sinapsis con la tercera neurona. Entonces, aquí está el cuerpo de la tercera neurona. Paso 8. Los axones de la tercera neurona ascienden por la cápsula interna. Y de ahí, por la corona radiada. Entonces, aquí están subiendo por la cápsula interna, que es esa rosa, que se continúa con la corona radiada. Y paso 9. Llegan al área de Brodman 3, 1 y 2, que se encuentran en el giro post-rolándico que se encuentra en el óvulo parietal, o sea, una parte de aquí. Entonces, llegan aquí, que va a ser el área de Brodman 3, 2 y 1. Y recordemos, entonces, esta es la parte de la corteza donde se integra, o donde se censa, el tacto discriminativo de la cara. Y aquí lo mismo, es la corteza derecha la que censa el tacto discriminativo del lado izquierdo. Y entonces, al revés, del lado, la corteza izquierda es la que censa el tacto discriminativo del lado derecho. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.